Muy buenos días con todos, con todas. Vamos a dar por iniciada la sesión de la fecha y como ya es acostumbrado, vamos a pasar la lista para la verificación del quórum. Señorita Secretaria General, por favor, sírvase a tomar lista. Señor Carlos Salarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valareso Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario, entonces damos por instalada la sesión y vamos al siguiente punto, que es la aprobación del acta pasada. Aprobación del acta de sesión ordinaria del consejo de fecha 7 de mayo de 2012. Todos los regidores tienen, regidores y regidoras tienen en sus manos una versión del acta, electrónicamente hablando. No sé si hay alguna observación. Si no lo hubiese, vamos a pasar a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres documentos, los mismos que voy a dar lectura. El primero es una carta de la presidenta de la Fundación de Personas Sordas del Perú, de la señora Susana Stinglish-Watson, que dice lo siguiente. Tenemos el honor de dirigirnos a usted en calidad de presidenta de la Fundación de Personas Sordas del Perú, institución comprometida a realizar acciones que nos lleven a mejorar la calidad de vida de las personas sordas de nuestro país y las personas oyentes que los rodean, a través de proyectos y programas en las áreas de salud, educación, trabajo, deporte, cultura y comunicación en general. Para el acceso a esta comunicación, nuestra Fundación reconoce, respeta, valora y promueve el uso de la lengua de señas peruana como lengua natural de la persona sorda, así como los diversos modos y medios de expresión que se deriven de toda comunicación. Nuestra institución, mediante la presente carta, quiere expresar nuestras felicitaciones y reconocimiento a su persona y a la Municipalidad de Miraflores, particularmente al trabajo que viene desarrollando la UMAPED, al acoger la preocupación y necesidad de las personas consorderas del acceso a la comunicación e información mediante el cumplimiento de la Ley 29.535, ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana al colocar intérpretes de lengua de señas en la ventanilla de atención al público y a través de las audiencias vecinales. El resultado de esta acción redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto y en particular de la persona sorda, quien disfrutará plenamente del respeto a sus derechos humanos y podrá ejercer su derecho de participación al contar con intérpretes de lengua de señas, reconociendo y respetando así nuestro idioma, la lengua de señas peruanas. Nos alegra conocer que adicionalmente a este servicio que están dando, la Municipalidad está implementando varias acciones, dando pasos concretos que llevarán a una ciudad accesible e inclusiva para los miraflorinos, desde la renovación del sitio web incitacional, las salidas del visitándem y las actividades de atención a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, entre otras. Finalmente, manifestamos nuestra continua disposición para apoyar en temas relacionados a la persona sorda cuando usted y sus funcionarios de la Municipalidad de Miraflores así lo requieran. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y consideración. Muy atentamente, Susana Stinglish Watson, presidenta de la Fundación Personas Sordas del Perú. El otro documento es una carta suscrita por el embajador Arjen Hamuger del Reino de los Países Bajos. Estimado señor Muñoz, me permito dirigirle la presente a fin de agradecer el apoyo recibido de usted y de todos los funcionarios de su municipio, quienes de una u otra manera estuvieron involucrados en la organización de nuestra bicicleteada. Gracias a su apoyo, fue posible realizar con éxito esta gran bicicleteada el pasado domingo 6 de mayo en el marco de las actividades de la Semana Holandesa. El resultado de este evento desbordó nuestras expectativas y nos ha dejado con muchas ganas de volver a repetir la experiencia. Le agradeceré tenga la gentileza de extender mi reconocimiento a sus colaboradores y reiterarles mi agradecimiento. Haga propicio a la ocasión para hacerle llegar los sentimientos de mi aprecio y estima personal. Atentamente, Arjen Hamuger, embajador del embajador de Reino de los Países Bajos. Y el otro documento es un diploma como de la Asociación Skaos del Perú, suscrito por el Consejo Directivo de la Asociación Skaos del Perú, mediante el cual designa como miembro honorario a la Municipalidad Distrital de Miraflores, designación que se realiza en mérito a su espíritu de colaboración y servicio en beneficio del movimiento Skaos en el Perú. Suscrito por el presidente Claudio Iparaguirre Camader. Eso es todo, señor alcalde. Bien, quiero precisar que ese diploma fue recibido por el señor Teniente Alcalde, a quien también le entregaron una pequeña medalla en reconocimiento de las actividades que realiza la Municipalidad en favor de los Skaos y las cosas que también fomenta la Municipalidad. Bien, eso es todo en cuanto a despacho, ¿verdad? Sí, señor alcalde. Muy bien, entonces vamos a pasar a la sección de informes y pedidos y voy a permitirme hacer un breve informe, no sin antes recordarle a los miembros del Consejo y a los vecinos que nos están siguiendo por internet, que hoy tenemos un simulacro de sismo, grado 8, en todo el distrito y toda la ciudad y todo el país. Particularmente hemos preparado nosotros los 14 puntos donde se puede congregar la gente y me gustaría que el resto de las personas puedan participar de este simulacro en preparación ante una eventual desgracia que no quisiéramos que se dé, pero hay que estar preparados. Quiero hacer dos breves informes. El Consejo me autorizó a mí a participar en dos actividades. Una primera actividad está relacionada con un foro de la Organización Panamericana de la Salud que se desarrolló en Brasilia. Esto fue entre los días 8 y 9 de mayo. En aquella oportunidad, como se puede ver de este documento que lo voy a circular, quien habla fue uno de los expositores en una mesa que está referida a un trabajo que se viene realizando acá, que está relacionado con las enfermedades no transmisibles, la lucha contra las enfermedades no transmisibles que nosotros venimos trabajando muy, pero muy agudamente en Miraflores. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que cuando llego a la convención me encuentro que la Organización Panamericana de la Salud en un documento que había sacado que se llama La Semana del Bienestar había recogido una frase que nosotros habíamos vertido en algún momento que dice, vamos ganando contra el sedentarismo y les pedimos a los demás alcaldes que también tengan esta lucha frontal contra las enfermedades no transmisibles. Este foro ha permitido no solamente exponer la realidad de Miraflores sino nutrirnos de otras realidades. Hemos traído muchísimo material que hemos puesto a disposición del doctor Carlos Contreras, que es nuestro gerente de desarrollo humano, y hemos además asumido un compromiso con la Organización Panamericana de la Salud de que todos los años vamos a desarrollar una Semana del Bienestar acá. La Semana del Bienestar es un concepto genérico que engloba el trabajo que se está realizando justamente de lucha contra las enfermedades no transmisibles. ¿A qué me refiero? Que ahí en esa semana vamos a resaltar lo que se hace durante todo el año. Durante todo el año nosotros venimos teniendo espacios para la práctica del deporte, la promoción de hábitos saludables de comida, y además la lucha frontal contra el consumo de tabaco y la reducción de alcohol en las ingestas. Entonces, todo esto es parte de lo que nosotros hemos asumido como una responsabilidad dentro de lo que va a ser la Semana del Bienestar. El segundo foro al que he podido asistir es el foro de Sport Accord, que fue la semana pasada en Quebec City, en Canadá. Esto fue del 21 al 25 de mayo. En aquella oportunidad hemos presentado un stand, que era un stand armado para presentar lo que queremos hacer nosotros del 24 al 27 de abril del próximo año, que es el foro de Deporte para Todos. Como ya bien conocemos, en Miraflores se va a desarrollar esta actividad, esta convención que se llama Deporte para Todos, que es un foro que en origen está desarrollado por el Comité Olímpico Internacional, con la coparticipación del Comité Olímpico Peruano, el IPD y la Municipalidad de Miraflores. Acá les voy a pasar también este brochure que hemos distribuido, donde se puede ver claramente que la sede de la convención es el colegio médico, el auditorio del colegio médico que tiene una capacidad para mil personas, y se van a utilizar una serie de hoteles de Miraflores, como por ejemplo el Hotel Hilton, el Hotel Marriott y otros como Casandina, que están muy cercanos. Lo más importante de todo esto es que mucha gente dentro de esta convención a la que fuimos ha mostrado interés en venir y esperamos una afluencia de mil delegados extranjeros, por lo menos, para aquella oportunidad. Creo que ha sido muy positivo también para poder vender la ciudad y las bondades que tiene Miraflores como una ciudad limpia, segura, ordenada y que pueda acoger este tipo de actividades. Voy a compartir con ustedes esta folletería para que la puedan revisar y después, si hay alguien que tenga algún interés de conocer algunos detalles más de estos temas, encantado estoy a la orden. Muchas gracias. Tenemos otros informes. Me parece que levantó la mano la regidora Olavide primero, después el regidor Molina. Adelante en ese orden, por favor. Gracias, señor alcalde. Para informar que cuatro regidoras participamos en la Cuarta Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático Global y Gobiernos Locales que se realizó en la ciudad de Puno entre el 23 y el 26 de mayo último. Las regidoras que fuimos fueron Rosy Vandrade, Carmen Chauca, Pilar Bonilla y la que habla. Para informarles que a raíz del protocolo de Kioto firmado en 1999, todos los países, menos Estados Unidos y Australia, se comprometieron a mitigar las causas del cambio climático y el efecto invernadero, que se le atribuye directa o indirectamente a la actividad humana, ya que muchas de estas actividades alteran la composición de la atmósfera a nivel mundial, afectando lógicamente la biodiversidad, se intensifican enfermedades que ya habían casi desaparecido, como el dengue y la malaria, desarticulando los ciclos agrícolas y exacerbando los fenómenos climáticos, como por ejemplo el fenómeno del niño. Por ello, los expositores que estuvieron presentes en la cumbre, fueron del PNUD, del BID y la cooperación holandesa, trataron temas relacionados con poner en práctica un nuevo diseño de políticas públicas locales, a través de ordenanzas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en aquellas zonas o distritos donde viven sobre todo de la agricultura, la minería informal, de la tala de árboles o ladrilleras informales. Aunque Miraflores vive una realidad distinta, pero creo que hicimos un gran aporte y que fue muy bien recibido tanto por nuestros colegas regidores, habían realmente de provincias o de distritos tipo Inambar y Piura, realmente centros poblados. Y el expositor del PNUD también lo aceptó con mucho agrado, ya que él nos expuso que en la cumbre del milenio del año 2000, se estableció una declaración cuyo objetivo principal era el desarrollo sostenible del ser humano y para lograrlo y sin mayores presupuestos, hemos puesto nosotros como regidoras de Miraflores a disposición de los participantes ordenanzas que nuestro municipio ha aprobado con relación a la mejora de la calidad de vida y medio ambiente, como son las ordenanzas sobre ruidos molestos, el plan piloto de separación de residuos sólidos o basura que no es basura, Miraflores libre de tabaco, Renuévate con Miraflores y la última ordenanza sobre la incorporación de recicladores a nuestro proyecto de recojo de residuos sólidos. Muchos de estos participantes mostraron interés en nuestras propuestas, ya que por su viabilidad y poco costo son fáciles de aplicar en cualquier distrito del país, mostrándoles a su comunidad que con iniciativas simples se puede empezar a cuidar el medio ambiente para una mejor calidad de vida y poder mitigar en algo los efectos del cambio climático. Nos dimos cuenta que los participantes a esta cumbre iban con la idea de solicitar políticas públicas o dinero al gobierno central y realmente no había presencia en la mesa principal de alguna persona del gobierno central. Es por eso que nosotros nos atrevimos a presentarles proyectos que no tienen costo y que pueden ayudar, o sea, o costos muy bajos y que pueden ayudar a mitigar o mejorar la calidad de vida. Hemos facilitado la página web de Miraflores para que puedan replicar las ordenanzas mencionadas y a raíz de esto han surgido algunas ideas de hermanamientos con aquellos distritos que quieren compartir nuestras experiencias. Lamentablemente de Lima fuimos las únicas que representamos Lima, entonces mostraron muchísimo interés en juntarse con nosotros, venir a Miraflores para ver nuestras experiencias que, como repito, a poco costo pueden ayudar al medio ambiente. Gracias. Muy agradecido, regidor Olavide. Le damos el uso de la palabra al regidor Molina. Gracias, señor alcalde. Un saludo a todos los regidores, por intermedio suyo, a los vecinos y a los funcionarios. Voy a hacer este informe con el fin de hacer una crítica constructiva para que siga mejorando lo que es la seguridad ciudadana. Quiero transmitirle el malestar que existe actualmente en los serenos de Miraflores por las carencias y deficiencias que tiene. Están preocupados en la entrega de uniformes, se le entrega uniformes aparentemente incompletos, solo camisas, no pantalones ni zapatos, están usando uniformes antiguos. Haberes congelados. Ha trascendido, señor alcalde, que sí es una preocupación que el día 23 de mayo último los serenos se negaron a salir a su servicio. Hay problemas, tengo entendido, con la operatividad de las motos. Funcionan 18 motos, motocicletas de las 64 que había en diciembre del 2010. Es importante, señor alcalde, que en esta gestión se han incrementado los arbitros de serenazgos y tengo conocimiento que a la plan de funcionarios se les ha aumentado significativamente el plus de producción. Considero que ha llegado el momento, señor alcalde, que su despache adopte decisiones en este aspecto y trate de solucionar los problemas con el fin de brindar, como siempre, un adecuado servicio de seguridad ciudadana en Miraflores. Ese es todo, señor alcalde. Muchas gracias, señor regidor. Quedo usted invitado a la comisión de seguridad ciudadana que tenemos todos los días viernes. Este viernes, o sea, mañana a las 8 de la mañana. Justamente sería interesante que usted pueda llevar estos temas, introducirlos para poderlos discutir y ahí explicarle algunas de las cosas que creo no son de este momento en cuanto a una posibilidad de explicación. Pero cordialmente quede usted invitado el día de mañana. Va a ser un gusto tenerlo para poder conversar sobre estos temas. Regidora Pilar Bonilla, adelante, por favor. Buenos días, señor alcalde. Efectivamente estuvimos en el Congreso, en Puno, como bien lo ha explicado la regidora Patricio Lavide. Y además de haber escuchado atentamente a expertos que nos han instruido sobre temas importantísimos para, no solo para Miraflores, sino para nuestro país. Y al haber también tenido el contacto con las personas de provincias, regidores y alcaldes que han ido a este evento. No solo hemos recibido las enseñanzas de estos expertos, sino también creo que ha sido más importante el tener relación con estas personas y poder ver más allá de esto las experiencias que ellos viven y las situaciones que tienen quienes no tienen la suerte de vivir en Miraflores. Yo creo que esto, tanto a mí como a las demás regidoras, nos han servido para sensibilizarnos aún más de lo que somos y poder tratar con las personas que más necesitan mejor. A pesar de que nosotros en Miraflores tenemos muchos vecinos de clase media y hasta vecinos de clase alta, sin embargo tenemos también muchos vecinos que padecen situaciones difíciles en nuestro distrito. Entonces esto quizás nos va a ayudar a ver con más sensibilidad, como digo, los problemas de vecinos que tienen problemas en vivienda, en sus pequeños comercios y que creo que de alguna u otra forma podemos ayudarlos. Esto nos ha hecho ver más la realidad de los que necesitan en realidad. Y creo que hemos vivido un poco lo que es nuestro país y hemos sentido esto. Por eso yo creo que ha sido lo más importante de ir a esta cumbre. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, regidora. No sé si hay algún otro informe más en mesa. Si no lo hay, pasamos entonces a indagar. Si tenemos pedidos, ¿tenemos pedidos? Pedidos por escrito no, pero señor alcalde hay un informe que tiene que darle. Antes que me olvide, hay un informe adicional que usted tenía, ¿no? Sí, señor alcalde. La Secretaría General ha recibido los memorandos números 21 y 25 del presente año de la Gerencia Municipal, mediante los cuales nos hace llegar los informes números 79 y 99 de la Gerencia de Administración Tributaria, respecto a la recaudación de los meses de marzo y abril del año en curso, los que se van a dar lectura de una forma muy breve. Recaudación total, marzo y abril de 2012. Durante el mes de marzo del presente año, se alcanzó una recaudación ascendente a 10 millones de 137.224, superando en 1.112.708 al obtenido en similar periodo del año pasado, lo que en términos porcentuales representa el 12% de incremento. Respecto al mes de abril del presente año, la recaudación alcanzó 7.694.158, superando entre 158.525 al obtenido en similar periodo del año pasado. El promedio de recaudación del mes de marzo de los años 2008 al 2011 fue de 7.987.639, habiendo este superado dicho monto en 2.239.585 durante el año 2012. Siendo el promedio de recaudación por el mes de abril, por el mismo periodo, de 6.937.266, habiendo este superado dicho monto en 756.892 durante el presente año. Durante el mes de marzo del presente año, los ingresos tributarios ascendieron a 6.449.438, representando el 64% del total de los ingresos obtenidos. Respecto al mes de abril, ascendieron a 3.483.733, representando el 45% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios por el mes de abril alcanzó la suma de 1.863.332, representando el 18%, y el monto de las transferencias ascedieron a 1.824.453, lo que representa un 18% del total de los ingresos por dicho mes. Y por el mes de abril, los ingresos no tributarios alcanzó la suma de 1.652.105, representando el 21%, y el monto de las transferencias ascendieron a 2.558.320, lo que representa un 33% del total de los ingresos de dicho mes. Es todo, señor alcalde. Muy agradecido. Y ahora sí, entonces, verifiquemos si tenemos pedidos en la mesa. No hay ningún pedido por escrito. Si no hay pedidos, entonces vamos ahora sí a lo que es orden del día. Primer punto de la orden del día, señorita secretaria general. Proyecto de ordenanza que reglamente el proceso de formulación del presupuesto participativo del Distrito de Miraflores para el año fiscal 2013. Todos estos temas que vamos a debatir vienen ya vistos en comisiones. Quiero hacer esa atingencia antes de ceder el uso de la palabra, si hubiese alguien que quiera sustentar el pedido. Regidora Carmen Chauca. Buenos días, señor alcalde, señoras regidores. Como lo ha dicho el señor alcalde, efectivamente todo esto es revisado en comisión. Pero vamos a hacer una pequeña referencia sobre esta ordenanza. La presente propuesta de ordenanza reglamente el proceso del presupuesto participativo del año 2013, la cual deja sin efecto la ordenanza 353. A diferencia de esta última, se detallan los aportes a fin de promover los objetivos de participación general de los vecinos en el marco de una política de apertura y de democracia participativa del distrito. Así tenemos una definición de agentes participantes. En este proceso participan tanto los representantes de organizaciones que tengan residencia en el distrito con el reconocimiento formal mediante un procedimiento de inscripción establecido y todos los vecinos del distrito a través de la votación electrónica, la cual se genera un sistema que se implementará en la página web municipal. Los agentes participantes representantes de organizaciones podrán presentar las propuestas del proyecto de inversión en el marco del proceso Estos proyectos serán respaldados por 120 firmas de los vecinos de las zonas o de todo Miraflores. Cada firma cuenta con el nombre completo, la dirección y el número del DNI de los que hacen las propuestas. Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los procedimientos de la presente ordenanza y el plazo de presentación estará establecido en el cronograma de actividades. Se permite participar con voz y voto en la discusión y toma de decisiones y votar por tres proyectos de manera presencial. A fin de promover la participación de organizaciones consolidadas y de las juntas vecinales, esta se convierte en una responsabilidad de nuestros vecinos organizados para participar y realizar las propuestas que sean apoyadas por los vecinos. Logrando con ello alcanzar que nuestro distrito Miraflores promueva la formación de sociedad civil consolidada y generar una participación universal de los vecinos en el proceso. Todo ello de acuerdo a la ley marco del presupuesto participativo y las leyes especiales. Los talleres del proceso, a fin de que los talleres se lleven en orden, con transparencia, en este proceso se han establecido las siguientes disposiciones. Los contenidos que se presentan en los talleres del proceso están de conocimiento público a través de la página web de Miraflores. Los talleres del presupuesto participativo son una instancia abocada de manera integral a los objetivos de la presente ordenanza. El equipo técnico garantice el orden y el cumplimiento de las actividades estipuladas en la presente ordenanza. El equipo técnico y el comité de vigilancia y la gerencia de participación vecinal, tanto el equipo como el comité de vigilancia podrán formar parte de los agentes participantes, representantes de organizaciones, quienes en votación general en el marco del proceso, debidamente reglamentada a través de la ordenanza, participarán de las actividades establecidas en el cronograma. Y por primera vez van a votar desde sus casas, pueden hacerlo por internet. Y cabe recalcar que las fechas y horas especificadas en el cronograma de actividades del proceso de formulación del presupuesto participativo 2013 estarán sujetas a variación por ser unas fechas tentativas. Es necesario recordar que en este proceso lo hacemos todos los vecinos y es parte importante en el desarrollo de nuestro distrito. De acuerdo a las normas establecidas, y vuelvo a repetir, dentro del marco de las leyes que nos gobiernan. Gracias. Muchas gracias, regidora Carmen Chauca. Si no hay más elementos previos, vamos a proceder a votar la propuesta de ordenanza. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el plan estratégico institucional para el periodo 2011-2015 de la Municipalidad de Miraflores. Muy bien. Vamos entonces a discutir el PEI. Señor regidor Luis Molina. Gracias, señor alcalde. En este plan estratégico hay un defecto muy grave que quiero hacer referencia. Se trata en la página 31, que se alude a las debilidades y a las amenazas. Se define a las primeras como falencias y a las amenazas como severas condiciones que pueden afectar el desenvolvimiento de la municipalidad, llegando en caso extremo a afectar su administración. Siendo esto así, no parece nada adecuado que dentro de las amenazas se considere a los vecinos problemáticas en el distrito. Ver la página 33 o los que se denomina vecinos desconformes con la gestión, tal como aparece en la página 72. Señor alcalde, usted resultó ganador el 3 de octubre del 2010 con el 35.79 de los votos de los miraflorinos. Y eso no equivale a decir que el 64.21 de quienes no votamos por usted seamos vecinos problemáticos ni disconformes con la gestión, y menos que seamos tratados como una amenaza a la institución. Rechazo esa inclusión que revela una muestra de intolerancia y de poca paciencia. También los que discrepan de la gestión actual tienen derecho a que se les considere con el máximo respeto, pues así es la democracia. Asimismo, hay errores de forma que no pueden admitirse. Página 7, en donde se ha publicado una estructura orgánica de la Municipalidad de Miraflores que no es la que corresponde a la fecha, o sea, el organigrama. Página 13, cuadro número 6 sobre autorizaciones de comercio, en vías públicas, se indica que es el lapso 2007-2011, cuando no aparecen cifras del 2011. En la misma página 13, se indica que el metro cuadrado de terreno en Miraflores es de 1.688. Pasó a costar más que el metro cuadrado de San Isidro, 1.394. Sin embargo, en el 4.7, la página 14, no se alude sino a valores diferentes de 1.688. Para no ser un problema y que esto se pase a la Comisión, a la Comisión para que se corrija estos errores y se elimine lo referente a los vecinos, yo sugiero que con cargo a eliminar el tema de los vecinos problemáticos y los vecinos disconformes con la gestión, que se eliminen y se corrijan los errores que he comentado que son de forma y se ajuste a la organigrama actual. En caso contrario, mi voto sería en contra. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias. Quiero partir de una premisa que usted utiliza cifras equívocas. Le pediría que revise las cifras de obtención de resultados de elecciones, que no son las adecuadas. Pero por otro lado, con relación al tema que usted ha mencionado, esto se ha debatido en la Comisión. Y yo veo aquí, en mi computadora, con toda claridad, que usted se abstuvo. Y si usted se abstuvo, este es el dictamen que hay aquí. Sin embargo, hay otros regidores, el grueso de la Comisión, que votaron a favor. Y no veo en la abstención ninguna sustentación como la que usted acaba de mencionar. Hace un momento, a las ocho en punto, tuvimos un consejillo y pregunté si había algo que corregir o mejorar. Esa es la oportunidad para que nosotros podamos, sin sorpresas, poder debatir, poder conocer y poder mejorar. Pero, sin embargo, llegamos a este momento y me encuentro con que usted trae una serie de observaciones particulares que nunca antes las formuló. Pero me gustaría, señor Molina, que la funcionaria Carmen Mancilla, que se encuentra en sala, pueda explicitar un poco estos términos. Porque aquí no se ha trabajado con ningún ánimo de intolerancia, ni mucho menos. Si hay una virtud en esta gestión, es precisamente la tolerancia y el ánimo de que todos los regidores puedan participar. Hace unos minutos atrás, yo le estaba pidiendo a usted que participe en un viaje para que vaya a verificar una unidad bomberil que se está construyendo en los Estados Unidos. Creo que mejor apertura, mejor muestra de amplitud que yo le ofrezca a un regidor que no necesariamente comparte mis ideales ni la bancada por la cual ingresamos acá, para que pueda viajar a verificar estas cosas y que participe de manera activa en el Consejo, creo que es una muy buena muestra de apertura. Pero le voy a pedir a la funcionaria, a la señora Carmen Mancilla, que nos dé su punto de vista. Muchas gracias, señora Mancilla. Buenos días, señor alcalde, señores regidores. En principio, para comentar, y discúlpeme el expresarme inicialmente, qué es el Plan Estratégico Institucional. Este Plan Estratégico Institucional y el proyecto que está en consideración del Consejo Municipal, es un instrumento de planificación de mediano plazo, es aquel instrumento que va a ser el orientador de la gestión municipal y recoge el rol de lo que es la municipal, lo que es la realidad. Este Plan Estratégico Institucional fue gestado a inicios del año pasado. Recordemos que el Plan Estratégico Institucional, que es un sinónimo de Plan Estratégico Institucional, el Plan Estratégico Institucional estaba obsoleto desde el año 2007 y las auditorías internas siempre han estado solicitando, como recogimos en un inicio, el primer documento que recibió mi gerencia. Entonces, actualizamos el Plan Estratégico Institucional 2011-2015. El plan, este proyecto y lo que ha manifestado el regidor Molina, es el diagnóstico efectuado el mes de marzo y abril, o sea, es del año pasado. Y este documento es participativo, fueron invitados todos los funcionarios de la municipalidad, porque es un documento institucional, y ahí en una suerte de lluvia de ideas se recogía la matriz FODA, lo que es las fortalezas, las amenazas, las debilidades. Y es lo que se resultó de lo que se había encontrado, o es el diagnóstico a esa fecha. Cuando nosotros evaluemos este Plan Estratégico el próximo año, tendremos un diagnóstico a esa fecha. En este Plan Estratégico, y porque también es participativo a nivel de legislativo, vale decir ustedes, señores regidores, que fueron vistos en comisiones e hicieron los aportes, comentarios y observaciones que se levantaron, como es el caso de Educación, que también tenía un diagnóstico a esa fecha. Pero como es una situación que rogaba tener acciones, indicadores, metas, para los años 2011-2015, y en este ámbito ya no se iba a realizar, porque la educación fue regresada al Ministerio de Educación, fue lo único que se puso una cápita, que por mérito de un decreto supremo 019, ya se eliminaba lo que es la educación. Pero el diagnóstico corresponde básicamente al mes de abril, que recogía la situación encontrada a la fecha, y es lo que los funcionarios encontraron y lo que escuchaban en esos momentos de lo que era la gestión. Básicamente todo esto se ha remontado, se ha mejorado durante el año 2011, y el diagnóstico el próximo año será diferente, porque este plan es evaluable, medible, verificable. Sí, en primera intervención el señor Valareso, y después va a seguir el señor Alarco. Gracias, señor alcalde. Bueno, buenos días a todos los regidores por su intermedio, señor alcalde, y a los funcionarios que están presentes en esta sala. A ver, quería acotar a un tema. Dentro de lo que es una de las técnicas para el planeamiento estratégico está la herramienta del FODA, y se considera dentro del análisis la parte de amenazas externas a la organización. Yo creo que la palabra que se ha puesto ahí, creo que no lo hemos visto a la hora, se nos ha pasado, me parece. Creo que debería cambiarse, simplemente es un tema de forma más, no de fondo. Yo creo que de repente, no sé si es que me puede corregir, señora Carmen, a lo que de repente se estaba refiriendo en ese momento, la idea era si es que ocurría alguna huelga, o sea, algún riesgo que siempre hay dentro de un distrito, pero de repente la palabra utilizada no es la más correcta. Entonces, yo propondría al Consejo, no sé si están de acuerdo en simplemente cambiar la palabra, porque siempre hay un riesgo en todo municipio, o que es hasta en la misma empresa, de que pueda haber alguna huelga, algún problema social que pueda afectar y poner en riesgo el funcionamiento de la municipalidad o de la empresa, cosa que se ve también en el interior del país. Eso es todo, señor alcalde. Sí, perdón, un ratito. Regidor Alarco, por favor. Bueno, siempre... Gracias, señor alcalde. Siempre es bueno que las cosas se discutan, se debatan, y en realidad esta es una oportunidad para poder debatir. Este es un plan estratégico institucional que ya ha sido debatido en varias oportunidades, en dos comisiones, y todos los regidores hemos tenido la oportunidad de expresar algunas observaciones sobre diferentes puntos. Es por ello que este plan ha tomado varios meses y recién está siendo debatido en esta sesión. Dentro de lo que hemos observado, han habido cuestiones de forma, cuestiones de fondo, y hemos tenido infinidad de oportunidades para mejorar este plan estratégico. Pero, en el fondo, como bien lo ha expresado la señora Carmen Mancilla, el plan estratégico institucional es justamente un programa de metas en las cuales lo primero que se tiene que hacer es establecer dónde estamos como institución. Y dentro de ese análisis, exactamente hay una metodología que es el análisis FODA, en el cual se tiene que contemplar todo aquello que es ventajoso y aquello que es desventajoso para el funcionamiento de la municipalidad. Y en ningún momento se ha visto esto, yo creo que lo estamos tergiversando. El término vecino problemático no debemos verlo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social de algún problema que pueda tener un grupo de vecinos y que eso pueda perturbar el funcionamiento o el cumplimiento del presupuesto o algún problema que pueda existir. No estamos manifestando políticamente que hay vecinos que nos generan un problema. Yo creo que ese jamás ha sido el espíritu. El espíritu ha sido analizar fríamente qué cosas podrían impulsar el cumplimiento de este plan y qué cosas podrían dificultar el cumplimiento de este plan para saber justamente qué acciones tomar. Y más bien yo quisiera aprovechar esta oportunidad y felicitar al equipo que ha trabajado este plan. Lo han hecho de manera muy profesional. Han sido muy abiertos a los comentarios y a las observaciones. Y es un plan. No necesariamente se tiene que cumplir al pie la letra, pero es un norte. Y sin un norte, con, en este caso, objetivos claros, indicadores claros, que nos van a permitir a nosotros como regidores fiscalizar si en cada una de las áreas funcionales se van a ir cumpliendo estas metas. Por eso, yo me inclinaría a aprobar el plan tal como lo hemos hecho en los dictámenes y echar a andar este plan para que la municipalidad ya tenga una guía y que nosotros podamos cumplir nuestro rol de seguimiento y fiscalización. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Regidora Bonilla, en primera intervención. Señor alcalde, yo efectivamente pienso que debería de variar esa palabra. No sé si poner vecinos con problemas, pero vecinos con problemas, mucho se afecta al vecino cuando se dice que es un vecino problemático, conflictivo, que es la palabra de la persona que reclama o se queja. En verdad, a mí también se me ha pasado esto, pero estoy en desacuerdo que se ponga vecinos problemáticos. No creo que a nuestros vecinos deban darles ningún título en negativo. Entonces, creo que si hay otra palabra por la que se puede variar, debería de tratarse de hacerlo. Esto lo acaba de decir, hay un tema que es muy simple. Si el espíritu es el espíritu que se viene recogiendo y que se ha recogido en las comisiones, se le puede poner vecinos con problemas y se acabó. O sea, yo creo que no hay ningún ánimo de etiquetar a nadie de ninguna forma. Pero lo que me sorprende es que si tenemos nosotros oportunidades de debatir esto en las comisiones de economía y asuntos jurídicos y hay un consejillo previo como una última instancia residual, por cierto, antes de pasar al consejo, ser más prácticos, no generar sorpresas, personalmente siento una sorpresa de que ahora se saque un tema que no es necesariamente de gran magnitud. Si le ponemos vecinos con problemas, se acabó el tema, creo yo. Pero el regidor Silvanano está pidiendo el uso de la palabra. Señor alcalde, efectivamente, como han manifestado los anteriores regidores que me han excedido, perdón, la redundancia que me han excedido en la palabra, básicamente acá no estamos tratando ningún tema de fondo en absoluto y por mi parte el plan está aprobado, pero indudablemente si encontramos, no se encontró debidamente, pero hoy se ha encontrado alguna palabra que pudiera herir la susceptibilidad de algún vecino, vale la pena retirarlo. Gracias. Muy bien, gracias, regidor. Regidor Olavide. Gracias, señor alcalde. Creo que la idea es un tema más que de forma que de fondo y creo que la idea de los regidores que me han precedido es no adjetivar, no ponerle adjetivos al vecino. Y si se puede cambiar por vecinos en problema o vecinos con requerimientos especiales, de repente podría ser en aras de la tranquilidad y poder realmente aprobar esto por unanimidad. Repito que también pienso que en las comisiones que se han trabajado se ha podido decir realmente cosas tan simples como estas, temas de texto de forma más no de fondo. Gracias. El regidor Molina en segunda y última intervención en esta oportunidad. Gracias, señor alcalde. Quiero referirme a sus expresiones en el sentido que vea los resultados de las cifras que yo he mencionado. Aquí en la mano tengo los resultados de la OMP en la cual usted lo cual se le felicitó en su momento fue candidato y fue alcalde de Miraflores proclamado con 37.3. Yo le pediría que nos concentremos en el tema que estamos debatiendo. Yo simplemente le quería decir porque usted aclaró ese tema. Segundo, nos podemos juntar en el momento que usted quiera yo tengo otras cifras que podría compartir con usted con todo gusto. Lo que le quisiera pedir es que nos concentremos en el plan que estamos debatiendo que se ha visto reitero en dos comisiones en la de asuntos jurídicos y en la de economía. Sí, yo le quiero en ambas comisiones. Yo le quiero aclarar al señor alcalde de que usted debe recordar que hace 15 o un mes más o menos lo invité a usted a tomar un café a la vuelta de la municipalidad para conversar varios temas. Dentro de esa conversación yo le dije a usted como un aporte hacia la gestión suya que había un error en el plan estratégico con respecto a lo que se había puesto vecinos problemáticos del distrito. Entonces, usted me agradeció, me dijo correcto. Yo pensé que ese momento usted iba a ir y iba a corregir. Cuando me llegó a mí la información, cuando usted cuando me dio la información vi que no había no había tenido éxito en la cooperación que yo tenía. ¿no? Bueno, en fin, entonces yo dije, bueno, seguramente usted lo quiere dejar. Pero contestándole también al regidor Alarco, cuando él dice... Pero no hay diálogo, señor regidor, usted lo sabe. simplemente es correcto, pero de todas maneras él me ha aludido... Permítase al reglamento, por favor. Perfecto. Él ha aludido... Condúzcase de acuerdo con el reglamento. Claro, por eso. Yo estoy de acuerdo al reglamento en el sentido que quiero contestarle al regidor Alarco que dice que este no es un tema político, ¿no? Pero yo quiero que lea la página 72 que dice amenazas vecinos disconforme con la gestión. O sea, que ese es un tema político. O sea, no solamente es problemático, sino vecinos disconforme. Yo no estoy de desacuerdo con este plan integral, estratégico, perdón. Yo lo que simplemente estoy pidiendo es que se retire estas dos amenazas y se acabó el problema y seguimos para adelante. Eso es todo. Y se corrija si quieren la parte formal que ha habido errores pero que no es tan importante. Esto sí para mí es importante. Lo que yo solicito es que se retire esto y yo apruebo este plan estratégico. Eso es todo. Ok, señor alcalde. Gracias. Regidora Andrade, pero antes de darle el uso de la palabra quiero hacer una precisión simple y llanamente, señor Molina, en la vez que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar, usted no me habló específicamente de este tema. Lo que me dijo es siento que los regidores de tu bancada no leen. Eso fue lo que usted me dijo. Regidora Andrade. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, regidores, a los que nos están viendo por Mira TV. Todos los presidentes de comisión, señor alcalde, comunicamos a los otros miembros, a los otros regidores de las comisiones que por favor se apersonen cuando hay una comisión. Pedimos la asistencia y sí leemos para poder nosotros tener una idea general y son los funcionarios los que nos aclaran las dudas después de la lectura. rogaría por favor a los miembros de las comisiones que no vienen o que se manifiestan de manera virtual constantemente que si tienen este tipo de problemas por favor se acerquen a las comisiones y manifiesten sus dudas porque son esas dudas las que alimentan y las que ayudan a poder corregir cualquier problema que los funcionarios puedan advertir o que los regidores puedan advertir y los funcionarios perfeccionarlo. El PEI es un plan que al final es perfectible. No discutamos por cosas tan sencillas como una palabra que puede afectar. Simple y llanamente se afecta se quita y se pone una palabra mejor pero creo que estamos en este consejo para discutir cosas mucho más importantes que una palabra como que puede afectar y que se puede cambiar. Gracias señor alcalde. Agradecido regidora Andrade regidora Pilar Bonilla en segunda y última intervención. Sí. Para estar en total desacuerdo con lo que acaba de decir la regidora Andrade es muy importante esto no es cualquier cosa y lo de discutir esto este es el sitio donde debemos discutir principalmente porque es donde ven los vecinos qué cosas hacemos por ello y es también muy importante y principal discutir sobre estos temas estas dos cosas indudablemente que podría llamarse hasta ofensivas para los vecinos si no le hemos leído y en eso quizás ha tenido razón porque en mi caso es así y se nos ha pasado pues este es el momento de corregirlo pero no decir que no podemos discutir o no podemos porque esto es para discutir es para hablar para conversar y para tratar todos los temas referentes a los vecinos a las ordenanzas y a todo lo demás siempre hay algo que perfeccionar y tenemos que darle razón a las personas que nos dicen han cometido este error si hemos cometido un error tenemos que arreglar la situación y poder cambiar esto y en mi caso yo voy a votar a favor si es que estas dos cosas son variadas en ese sentido que quizás podríamos decir lo mismo pero con otras palabras que no sean tan ofensivas gracias señor alcalde bien muy bien entonces no hay más debate vamos nosotros a proceder a votar hay dos posibilidades o se vota tal cual está o se vota con enmiendas de estas dos de estos dos temas que se han puesto sobre la mesa entonces voy a dejar la libertad para que los señores miembros y damas miembros del consejo puedan expresarse aquellos que estén de acuerdo en aprobar tal cual está el plan que se está poniendo a debate sirvanse de expresarlo en señal de conformidad no hay entonces conformidad en ese aspecto vamos a la segunda expresión aquellos que estén de acuerdo con cargo de redacción respecto de estos dos puntos que se han tocado sirvanse de expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio específico de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores el instituto peruano del deporte y el comité olímpico peruano con la finalidad de establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de coordinación cooperación y apoyo mutuo interinstitucional orientados a la edificación y funcionamiento del centro nacional de alto rendimiento de deportes de playa al debate si no hay debate vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor sirvanse de expresarlo en señal de conformidad este punto ha sido aprobado por unanimidad viene con dictamen favorable también de comisiones siguiente punto por favor es todo señor alcalde no habiendo más puntos que tratar voy a pedir que se dispense la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados la mañana de hoy aquellos que estén a favor siganse de expresarlo en señal de conformidad muchas gracias por la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los puntos acordados y damos por concluida la sesión la levantamos pero no sin antes recordarles que hoy tenemos un simulacro a las 10 de la mañana y la participación de todos ustedes es importante y necesaria gracias 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 gracias